Música Se preparan para patear el primero en la tanda Música Se prepara y no lo estoy viendo bien Parece nervioso Toca el arquero y al palo Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero Y metió la pelota en el fundo No se le ve bien para Paterno La próxima que venga con un circo para tratar de distraer al arquero Lo ha fallado a Mario, se le atragantó la carrera No pueden dejar escapar estas oportunidades Se ve en el rostro que no está seguro Tapa el penal Tiene en su botín Mario la posibilidad de ganar el partido Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos Se terminó con este penal, Mario lo gana Le pegó muy fuerte, imposible para el arquero A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada ¡Gracias! Voz par Gracias por ver el video.